Ave María Purísima, sin pecado concebida, hoy rezamos por aquellas almas que están en el purgatorio por nuestra causa. Sabemos que cada persona lleva su propia responsabilidad por sus decisiones y por sus pecados, pero a la vez, misma vez, sabemos también que no somos islas separadas de los demás, que mis decisiones, o buenas o malas, afectan a los demás. Y sabemos además de que llegar al cielo no es un asunto fácil. Vivir nuestra fe en el mundo de hoy ya es bastante difícil. Y debemos cuidarnos de no poner obstáculos, aun sin intención, aun sin malicia, y cuanto más, no poner ningún obstáculo a causa de nuestros pecados en el camino de los demás. Porque ya existen muchas cosas que nos hacen tropezar en este camino. Y debemos cuidar a los demás, debemos apoyar a los demás en practicar la virtud, en crecer en la santidad. Y sabemos hoy en día, con los escándalos de la iglesia, cuanto es difícil por la gente creer en Dios, a causa de los pecados en los demás. Y así debemos dar a los demás un ejemplo. Un ejemplo de fe. Un ejemplo que les hace crecer en la gracia a causa nuestra. No perder la gracia. Porque y la santidad se contagia, y el pecado también se contagia. Ahora, a veces yo hago una broma con mis propios hermanos, de que si los enojo, o les hago una broma, que bueno, sí, estoy intentando quitarte tu tiempo en purgatorio, porque tienes que practicar paciencia conmigo. Y a veces podemos hacer esto en buen humor, porque sabemos que en cualquier familia vamos a tener momentos de fricción, de dificultad, y hay que llevar esos momentos en caridad. Pero, como he dicho, debemos cuidar, de animar a los demás, apoyarlos en sus debilidades. Eso es bien importante, de mirar a ellos en sus debilidades con amor y misericordia. Y si no hemos hecho esto, es un día propicio para rezar por ellos, que ahora sufren purgatorio a causa de nuestros obstáculos, nuestros pecados que hemos puesto en su camino. Por la intercesión de María de la Estrella del Mar, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.